¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Drácula Aralabla. Bienvenidos a Drácula In Game y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fallout 3. Estamos en la biblioteca de Arlington. Si no recuerdo mal. Estamos en la misión. Decidí volver otra vez a reanudar las misiones de la guía de supervivencia del yermo. Las famosas misiones que estamos haciendo con Moira. Con Moira Brown. Llegamos por fin a la biblioteca y nos encontramos con un personal aquí con una personita de la hermandad del acero. Si no recuerdo mal. Esta gentuza. Hermandad del acero. Lo que me acuerdo es cómo te llamas. La escriba Yearling. Nos dio algunas cositas como una contraseña y tal. Que si no recuerdo mal está por aquí. Contraseña biblioteca de Arlington. Un botón que es legendario. Vale. Y no sé. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? Legendario. Nueva socio. Acceder al catálogo de tarjetas. Acceder archivos de la biblioteca. Devolver libros. Con eso la orden central interrumpida. Acceder al catálogo. Acceder a la tarjeta de la biblioteca de Arlington. Esto ya lo tengo. Vale. Esto ya lo tengo. Pero tengo que hacer. Quiero hacer. Nuevo socio. La impresora de carnet está atascada. Devolver libros. Plazo vencido hace 201. Vale, vale. O lo cinta del catálogo de tarjetas añadida. Vale. A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿De otros? Vale. Eso es para dárselo. Vale. Pero la misión dice claramente que como opcional recuperemos los archivos completos. Así que vamos a explorar. Vale. Vamos a explorar. Venga. Vamos. No sé que me puedo encontrar aquí. No tengo ni idea. Así que por si acaso. Irmos con cautela. Con mucha cautela. Vale. No. Expirador. Pucho y preguntar. Blah. Nada. Mostrador. Cartucho. Ah, cartuchos. Gracias. Thank you. Arriba. Ahí abajo creo que había algo, ¿no? Abajo creo que había algo. Aquí. Bueno, en principio no, no creo que haya enemigos. Básicamente porque no veo puntos rojos. Pero bueno, esto nos vendrá bien. Bueno, ahora veo marcas de personas. Imagino que habrá miembros de la hermandad del acero estarán haciendo guardia abajo o algo así. Perfecto, botequín. Bien. Nada. Vale. Vale. Sí. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, monofuckers? ¿Pero qué es eso, tío? Olo, 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 olo. ¿Qué es eso? Dios. Más glitches extraños, no, tío. ¿Qué sucede? Qué grande, tío. Qué grande. A ver si le doy. Así por un casual. ¡Zasca! Nah, esa no. Esa no le di. Va, asómate. Venga, muérete. Yes. Hop. Vale, ahí no fallo. Cuidado, eh. Cuidado. Había más puntos rojos, eh. Había más puntos rojos. Bien. Bien. Vale. Vale. Vete con cuidado. Y míratelo todo bien, porque aquí... Realmente no sabemos dónde estarán estos... Estos archivos. Vale. Casco. Rife de caza. Bien. Puertas, archivos, medios. Puede ser. Pero bueno, vamos a explorar un poquito por aquí. Vale. Etiqueta holográfica. Esto no... Esto no lo cojo, porque me va a pesar mucho y no... Vale. No. Ahí. Casca. Casca. ¿Qué pasa? ¿Quién hay? ¿Me llevaré hoy su estaco o cómo está eso? Hop. Vale. ¿Cómo lo veis? ¿Eh? ¿Me llevaré un sustaco hoy? ¿Para variar? Está ahí abajo, tío. Estaba enterrada. Vamos a ver un poquito de esta, ¿no? Es que la escopeta mola, tío. La escopeta mola. Bueno, esto es... Vale. Esto es de... Donde estábamos. Perfecto. Tengo que subir arriba, ¿eh? Vamos a venir por aquí. Vale. Pues tengo que subir arriba. Hemos dado la vuelta por abajo. Abajo hay una entrada a los archivos... A la zona media de los archivos. Me imagino que los enemigos que me avisaba eran las mutarachas esas asquerosas. Es hora de reparar algunas armas. Vamos. Perfecto. Venga, ahí. Claro que sí. No puedo reparar más. Este igual sí. Che. Así quitamos peso. Vale. Vamos. Munición. Muy fácil. Esto puedo. ¡Qué gozada, joder! Poder abrir cositas. Venga. Aquí está. Perfecto. Gracias. Sale infantil. A ver. Déjame mirar el mapa. Datos. Mapa local. A ver. Sala infantil es esta. Archivos medios. Vale. Yermo capital. Nada. O sea, aquí... Esa es la que hemos visto antes, que es la que está debajo. Aquí esta volveremos. Y sala infantil. Bueno, imagino que es sala infantil, ¿eh? Vamos a la sala infantil. ¡Uf! O sea, que hay una... Aquí hay mucha caña, tío. ¡Uf! Joder, macho. Las granadas van, pero... Relax. Ya está, ya está, ya está. Hay más gente, ¿eh? Aquí, 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 muchachos. Ah, es una mutaracha. Bueno, igual me he pasado, ¿no? Dándole un escopetazo a la mutaracha. Vale, hay más gente. Vamos a limpiar primero. ¿Qué llevas? ¿Un taco de billar? Vale. ¡Despejado, chicos! Pues venga. Todo despejado. Bueno, por lo menos... Tenemos ayudita. Vale. Voy a ver qué hay por aquí. Venga. Patatas fritas, bombas de azúcar, patatas fritas, nada. Es un libro. Mentira, estilo congresista. Hostia, esto igual es bueno, ¿eh, chicos? Esto igual es bueno. Mentira, estilo congresista. De lujo. De lujo. Vale. Voy a despojar calaveres. Chapa. Coca-Cola. Ahora tú. Cartucho, chapa y pistola de 10. Paso de cogerte. Munición. Vale, muchas. Muchas de 10.000 metros. Muchas. No creo que esté aquí, ¿eh? No creo que esté aquí. La información adicional que necesito, me refiero. Digo yo, ¿eh? Yo digo, creo, no sé, tengo la sensación de que estará en los archivos medios. Y aquí al parecer es una sala tal cual, sin ninguna puerta. Aquí a los archivos medios. Venga, vamos a echar el ojo al archivos medios, va. Porque aquí había una puerta, ¿no? Este, hay una puerta aquí, tío. O sea, arriba. O abajo. Hay más pisos. Eh. Eh, cuidado. Cuidadito. Que hay que explorar bien, muchacho. Bien. Perfecto. Bueno, pues aquí no es, chicos. Vamos atrás. Vamos atrás. Y voy a los archivos medios por donde... Por donde sabía que podía ir. Un ojito más. Nada. Nada. Nada, señor. Estás mutilado. Ah, sí. Hostia, es verdad, tío. Estado. Es verdad. Ya está. Que me habían dado pal pelo. Oye, ¿y aquí? Que es la primera sala que he entrado y no, no he tocado nada. Pobre. Muy claro, fácil. Vale. Mierda. Vale. Armador de reconocimiento. Bueno, este es el siglo más 5. Mola. Me paso de peso, ¿no? Sí. Me paso... A ver. Vale. Así vamos quitando cositas. Venga. No, no llevo demasiada carga. No llevo demasiada carga. Vale. Esto es el vestíbulo. Y ahora vamos abajo, ¿vale? Abajo. Si no me equivoco. Aquí está la puerta hacia... Archivo medios. Y aquí no sé si va a haber enemigos o qué. Sangre hay, desde luego. Veo a Armada del Acero. Hostia, enseguida una máquina tirando bolas, tío. Vale. Vale. Reluct, motherfuckers. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo sé que me estoy saltando muchas... Rata topo, tío. Ya lo sé. Aquí me estoy saltando muchas cositas. Pero... Lo hago a posta. Qué sitio, tío. Vaya sitio. Bueno, todos. De hecho, todos los sitios son así. Asquerositos un poco. Yo creo que si... Si hay alguna zona donde... Donde encontrar... Alguien ha pisado una mina y no he sido yo. Gracias a Dios. No me he llevado el sustaco del día. Tiene que ser por aquí. Cuidado, ¿eh? Sistema de control de torretas. Dificulta media. A ver. Vamos con... Pristine. 3 de 8. Pristine 3 de 8. Puede ser... Timeline. Pues tiene que ser lo que acabe con INE. Creo. Hay alguno más. Pristine. Timeline. Bueno, Pristine Timeline. Pristine. 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 Frequent. Creación. Trasura. Hostia. O igual no, tío. A ver. O igual no. A ver. Esto siempre me... Al principio... Me está costando mucho al principio. Me está costando muchísimo. Puede ser... Puede ser... No por el INE, sino por el PRI. Pero el PRI no. Porque el este es 4. Es 4 de 8. El Timeline es 4 de 8. Puede ser... Puede ser... Puede ser por la... Hostia. Puede ser friendly. No. No. Joder, macho. Attack it. Believe it. Remain it. Extend it. Attack it. Nada. Uno de 8. Remember. Nada. Si la primera ya sale, uno de 8. No sé. La otra creo que hubiera podido conseguirlo, pero... Si lo hago solo, sin grabar, voy con paciencia, mirando, pensando. Pero claro, tampoco quiero tirarme aquí la... Todo el tiempo aquí pensando, porque es pérdida de tiempo. Para vosotros. 3 de 8 en destruct. 4 de 8 en distrust. Distrust. Es decir, que son 4 de 8. 1, 2, 3, 4, puede ser. O 1, 2, 3 y 4. Trust. 4 de 8 correctos. 1, 2... 4 de 8. Estoy cerca, tío. Estoy cerca. Voy a intentarlo un poco más, va. 2, 3, 4. 4 de 8. Y fit it. Record it. You see, repair. Personal. Report it. Fit it. Report it. Vitality. Replace. Esta, esta es que puede ser esta. Es la misma, tío Es la misma D y E de Yo entiendo que si sale 4 de 8 4, obviamente 4 De las 8 están bien Aquí también, por lo tanto yo pienso Que las 4 que están correctas son La D, la E y la E y la D La D, la E del principio y la E del final Es decir, que habría que Según mi teoría Buscar una Que Empezara por D Acabara por ED Pero que fuera diferente en las centrales Y la última Que me queda es esta Esa es mi teoría ¿Me arriesgo? Voy a probar Ah Pues no, no, no sé, tío No sé Las veces que lo he acertado Lo he acertado de coña O sea, la primera Y me ha salido Y me ha salido O sea, no No me No me No, no puedo No sé No No me No me No lo pispó, tío No lo pispó No lo pispó No lo pispó Ahí en un libro ¿Se ha buscado? Sí Desactivar Mira de fragmentación Coger Y no me había detectado Desde aquí Me parece un poco Joder, 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 joder Nada, nada, tío A ver con hola está Pero con Así Carcasa Claro que sí ¿Qué anda ahí? Asómate, asómate Asoma la chaveta, asoma La virgen, tío Otro con torpedos, tío Pero cómo son así de cabrones Cómo me jodís la life Otro Yes No grites No grites Grititas No grites Y tengo mutilado cositas, ¿no? Tengo mutiladas Cositas del cuerpo Ah, pues no Pensaba que sí Lanza misiles, tío ¿Y a la gente? Yo, en serio, ¿eh? No sé No sé No sé en qué piensa La gente va aquí con Con lanzamisiles, ¿sabes? Como quien va con No sé, con el paraguas, ¿sabes? Hoy llueve Coge un paraguas No, mejor coge un lanzamisiles Joder Qué más da que llueva Lo importante es ir Bien armado Creo que sí Yo es que voy así también A la fresca, ¿sabes? Yo voy así a mi aire Venga, muérete Me encanta La escopeta, tío Me encanta La escopeta Venga, granaditas Para mí Y me paso de peso Objetos de ayuda Nuka cola Nuka cola Nuka Vale Relax 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 Vale Este terminal Abre esta caja fuerte, ¿no? Sí Como si lo viera Venga Otro terminal Va Smoothly Nada Snake Nada Shooting Nada Venga Venga Daughter Remember Shedless Wordered Shoulder Whenever 1 de 8 4 de 8 En remaster Sí, pero Es que paso de arriesgarme A ver si puedo No sé Si puedo acertar alguna Tío 3 de 8 En liberal Liberals 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 Defend it Mainland Altering Want it Liberal Justo es la única Es la única Vale Pues tengo que buscar una L Esta podría ser No Joder Necesito aprender A hacer esto bien Joder Nada Nada No hay manera Tío No hay manera Maldita sea Un intento restante Joder Delirium 2 de 8 Voy a intentar Voy a intentar Tío Sigue 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 Hasta que salga La primera Yo que sé Es la única manera Es que lo hago sin pensar Tío Estoy haciendo ahí Cuesta Tío No cuesta 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 Porque Por lo dicho Porque me sabe mal Aquí estar pensando Y tal Y tirarme 40 minutos Aquí pensando Tío A ver Debating Que la primera 4 de 8 No está mal Esta podría ser Bien Tío Bien Si Joder Bienvenido Admon Inicio sesión Introducir contraseña Ahora Dios Desactivar bloqueo Gracias Joder Vale Vamos allá Reparación Canzúa Almas pequeñas Almas pequeñas Medicina Dos puntillos Una conversación Un par de explosivos Y vamos a seguir Y vamos a seguir dándole caña Un poquito más A reparación ¿Vale? Venga Sí Vale Repentizaje rápido No, 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 no Es el que he hecho antes Puedes colocar ¿Cuál era el que he hecho antes ¿Cuál era el que he hecho antes? Jugar Infantil Creo, ¿no? No No Comprensión No Corazón de niño Hasta el mulo Hasta el mulo está muy guapo Para mí está de lujo ¿Sabes? Podéis llevar más Pero no Quiero el de Entomólogo No Comprensión Bribón No Joder de alguien infantil No Es el de las armas El que ya tenía Las armas pequeñas Y reparación Ese también está muy bien ¿Sabes? Para lo que yo quiero Don Juan No Bribón No está, tío El que había cogido Había cogido uno Que tenía Más puntos Para repartir Cada vez que subía de nivel Pues no No está, tío No está No está Vale, pues voy a coger este Juego de la ley infantil Ay, flipado de las armas Flipado de las armas Venga A ver, caja fuerte Gracias, gracias Vale Ok Perfecto Eso está muy chungo, eh Unidad de sangre Vale Hostia, esto me huele a Esto me huele a cosas malas Aquí, eh You know what I mean, me Me huele a sus taco Libro antes de la guerra No, esto no puede ser Catálogo Problemas de las habitaciones Cielo, catálogo de tarjetas Transferir archivos de la biblioteca Información transferida De espíritu local Bien Bien Joder, qué grande Qué cracker es La clor Programa de fabricación Gracias a generos Alternación Lectura Desarrollo Vale No olvides No olvides ejercitar tu mente Y cuidar tus dientes Arlington Lee Cielo catálogo de tarjetas Hostia, lo he hecho Información transferida Dispositivo Vale Ok Vale, perfecto Los cintos archivos Multimedia De lujo Tengo ya la Tenemos La misión Eh Lista Perfecto 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 Si que es cierto Que la 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 Piba esta Que nos encontramos Fuera Nos dijo que Todos los libros Que pudiéramos encontrar No se que Que se los diéramos O algo así Bla 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 No creo Pero no he encontrado Nada No se a que libro Se puede referir No se si Son los libros Desde antes de la guerra O si son algunos libros Especiales No lo se Sea como fuere Me voy Me voy porque Tengo muchísimas ganas De entregar esta misión A Moira Vale Vale Por si acaso Vamos buscando aquí Cositas Espera A ver si puedo reparar La almadeneta Ya está Vamos Vamos Perfecto Vamos Paso hecho un ojo También por aquí Que no he entrado Ni he ido Por ninguno de estos sitios Esto me ha mosqueado Tío Me ha mosqueado mucho Esta bajada Esta es la otra entrada No me quiero asustar No Puertas a la infantil Y ha estado aquí Vale Pues nada más que ver Nada más que ver Nada más que ver Objetos De ayuda Loca cola Estoy Estoy jodido en el rage Estoy un poco Radioactivo Soy radioactivo man Vale Hombre de acero Hay hermandad Hombre de acero Tío yo El hombre de acero Superman Joder Hermandad del acero Y este ¿Y esto? Ah de las torretas Eso ha sido un fail total Mira botiquín Perfecto Caja registradora Minera antes de la guerra Vale me la aspiro Ahora si Chao champions Hostia ¿Dónde estoy tío? Datos Mapa local Vale ¿Por aquí? Dime que sí Dime que sí Sí Es aquí donde hemos encontrado la red de topo Vale Esto que no lo he visto De lujo Venga Datos Objetos Ayuda Nunca cola No Vamos Aquí no he visto nada Esto es un A ver A ver Wait Atrás Atrás Estos son Baños ¿No? Estos son Lavabos Mierda No hay botiquines No Pues nada Me piro Me piro que me está entrando ya un poco de canguelo Me quedo flipando con el lanza La máquina lanza bolas Tío Ya que el todo Todo cagado En plan No lo quiero Es una máquina que lanza bolas ¿Vale? Bueno Ya estamos Ya estamos Esto es el vestíbulo Pero Mi pregunta es Se salía por aquí ¿No? Si Vale Venga Chao gente Hasta luego Bueno no sé si tú me dirás algo más Hola de nuevo ¿Se te dio bien la búsqueda de libros? Tengo libros de antes de la guerra Excelente ¿Cuántos quieres vender? Muy bien Aquí tienes tu recompensa Hostia Y vuelve con más libros cuando puedas Hostia Hostia Déjame salir Déjame salir Que me da asco este lugar ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo estamos así de cejatos? Es aquí cajitas De herramientas escondidas A ver A ver En la biblioteca ¿Vale? En la biblioteca Cambian libros Libros de la Libros de Antes de la guerra Y lo que yo no sabía Primero no sabía que se cambiaban Que eran esos libros Lo malo es que yo he cogido libros De antes de la guerra Por ahí Vale Libros de antes de la guerra Y valen 100 pavos 100 pavos cada libro Pues eso es guay Eso es muy guay Eso es muy 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 guay Me voy a Megatón Que rima con cojón Y me voy a ver a Moira Venga Ya estamos aquí En casa Buah Que bien tío Que bien Perfecto Perfecto Buah Perfectísimo Vamos a hablar con ella Entregamos Y fuera De lujo Que bien Vamos Moira Sí Fui donde estaba La biblioteca La biblioteca Es que no sé Por qué se emperra En mentirle La biblioteca sigue en pie Moira Y tengo los archivos aquí En mis huevos De veras ¿Toda una biblioteca Llega de datos? ¿Toda una biblioteca En tus huevos? Es una noticia extraordinaria Vérense de enormes ¿Y qué has encontrado? Cuéntamelo todo O la cinta Se ha quitado Y la cinta también Pues probablemente Inteligencia Estos son los archivos De toda la biblioteca Sabes el valor que tienen ¿No? ¿No? Siempre el tío de inteligencia Porque Moira Es una muchacha Que le gusta ¿Sabes? Le gusta El tema inteligente Le gusta ¿Chapas cuántas? Y un libro Que me subirá algo ¿No? 200 chapas Guay Mentir Estilo conresista Perfecto Estoy listo Para seguir investigando El último capítulo Quiero descubrir Cómo fueron los principios De un asentamiento próspero Como Ribet City También hay pendiente Una sección Sobre antiguas Tecnologías informáticas Así que investigaremos En las instalaciones De producción de Robco Y con esto Se acaba el último capítulo ¿Qué quieres saber? Pues Ribet City No quiero ir El uso de viejas tecnologías A Ribet City A Ribet City Quiero ir En cuanto termine Todo esto ¿Vale? Porque si aprovecho También De la fábrica de Robco Puedes acceder A tantos robots Como quieras Sería un magnífico ejemplo De la forma correcta De reunir tecnología ¿A que sí? Sí Solo entre y conectar El chisme A la unidad central Yo me encargo Sí Deberías poder conectarlo A la unidad central De las instalaciones De producción de Robco Así tendrás acceso A los robots Y los terminales Ok Estupendo Mantén los ojos Bien abiertos Por si descubres Alguna otra aplicación De tecnología antigua Que te resulte útil Vale Será opcional Instalar Tilugio el procesador En la unidad central De las instalaciones De producción de Robco Y como opcional ¿Tengo algo o qué? Tengo que irme ya Y te lo pases bien ahí fuera Vale Le vas a demasiadas cosas Bueno No me importa Veamos acabado Ahora venderé Y todo el rollo Vale Perfecto Perfecto Por cierto Este libro que me han dado Es de los guays ¿No? Objetos de ayuda Mentir Estilo congresista De lujo Conversación aumenta en uno Bien Vale Vamos avanzando Nos hemos quitado ya de encima La misión esta Que es de lujo Y ahora Empezamos con Instalar el artilugio Procesador En la unidad central De las instalaciones De reproducción de Robco Y lo que Por lo que veo No hay opcional No hay opcional En esta misión Vale ¿Y dónde está esto? En otro sentido Hacia aquí Instalaciones de Robco Vale Vale ¿Y esta? Para allá Aquí Museo de tecnología Vale Tengo que deshacerme De la misión esta De la guía de la supervivencia Intentaré En el próximo capítulo Vale Intentaré Acercarme A las instalaciones De Robco Vale Descubrir Hacia aquí Hacia esta parte Descubrir un poco Lo que hay por aquí Y como siempre Investigando un poquito Tal Llegaremos a la misión Y quiero terminar Con la idea de supervivencia Y así me quito ya Moira de encima Y puedo coger Otras misiones Que también me interesan Porque quiero hablar Con más gente De Megatón A ver si me van dando Más misiones Hay muchos flancos abiertos Está también La A Ribet City Quiero ir Quiero ir Pero más adelante Porque así Mato a los pájaros De un tiro Y le busco Un hogar A Brian Al niño subnormal De la voz De Bart Simpson Y hay muchas cositas Aquí abiertas Vale Por eso Para yo Por mi salud mental Vale Y por la vuestra Prefiero ir poco a poco Y ir quitándome cosas De encima Vale Básicamente Pues nada chicos Yo voy a Hacer aquí unas trastadas Voy a vender A reparar un poco el equipo A ver si puedo fabricar Algunas minas O a ver que cositas puedo hacer Descanso bien Me curo de las heridas Me quito el rat Y Para el próximo capítulo Le damos caña A la guía de supervivencia Vale Nos vamos a explorar Esas instalaciones A ver si llegamos A las instalaciones De Robco De acuerdo Espero que os haya gustado Este capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente Si Un fuerte abrazo a todos Hasta luego